Música Hoy subimos hasta la localidad serrana de hornos de segura y nos adentramos en la rueda nombre que recibe la plaza del pueblo junto al templo de la Asunción al ayuntamiento y al mirador que da vista al pantano del tranco que incluimos en este pueblo por estar situado en su término municipal pese a que en muchas ocasiones se ha hablado del tranco incluyéndolo en veas Permanecemos en esta plaza en la que desemboca la calle llamada de en medio rodeando la torre del templo parroquial y la calle real que viene desde la puerta de la villa Esta puerta fue rehecha con dos arcos de ladrillo ojivados Por aquí se entraba a la población y aún puede advertirse el camino de herradura que procede de corticos nuevos La plaza a la que da acceso esta calle por donde corren típicos encierros en las fiestas en honor de la Asunción y San Roque cuando quiebra el mes de agosto es una plaza recoleta en la que se levanta el ayuntamiento moderno edificio con vistas al pantano en un bello mirador denominado el Aguilón También aquí se alza el templo parroquial dedicado a la Asunción con una portada plateresca muy desgastada por las inclemencias del tiempo que en este pueblo es seco y frío en invierno con frecuentes nevadas El cuerpo superior de la portada tiene una hornacina y el inferior en torno al arco de medio punto con arquivolca adornada con doce caras de ángeles o virtudes y en las enjutas medallones con bustos de Santa Catalina y Santo Domingo según algunos investigadores del arte En pleno corazón del Parque Natural de Cazorla Segura y las Villas Hornos es vieja población segureña con restos en su seno de civilizaciones romanas y árabes aunque consolidada como villa en las incursiones castellanas por estas altas sierras segureñas No puede el viajero que desee conocer de cerca esta provincia de Jaén dejar de visitar el viejo castillo de hornos de Segura otra parada que hoy hacemos invitando a subir hasta el recinto amurallado cuya silueta se advierte fácilmente nada más entrar en la población Se trata de una edificación cargada de belleza y sinfonía con ecos de leyenda y que se levanta como una perla preciosa incrustada en roca viva Hornos al fondo como silueta caprichosa metida entre rocas como ahogada en el monte se levanta en hiesta y vigorosa a los ojos del viajero que se acerca desde el tranco cuando se va divisando en lo alto del embalse el perfil de este pueblo que parece como salido de sueños y de encantamientos de caballeros armados y de doncellas raptadas Hornos es territorio de ensueño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!